La verdad es que todos los deseos alcanzan este tiempo ya transcurrida Rosh Hashanah y este Shabbat que ha cursado con la santidad del tiempo y también con la santidad del pensamiento, la Teshuvah Hoy estamos en el Zong Yodalia, un ayuno que fue postergado de ayer para hoy y este ayuno fue instituido para recordar el asesinato, el primer magnicidio en la historia del pueblo judío de Gedaliau Ben-Hikam, el gobernador de Israel durante los días de Nabucodonosor Cuando Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, destruyó el templo de Jerusalén De acuerdo a uno de los relatos históricos 586 antes de la Edad Común asesinó a una gran parte de la población del reino de Yehudá También llevó cautivos a decenas de miles de judíos de Babilonia, diría medio millón de judíos Muchos otros escaparon a las naciones vecinas como Amón y Moab, lo que sería hoy Jordania Y una vez que Jerusalén fue destruida, el estado judío independiente dejó de existir Y Nebuchadnezzar anexó a Yehudá como una provincia del imperio babilónico Los babilonios permitieron que un pequeño número de la población judía derrotada Los campesinos más pobres, Dalat Haaretz, como se lo conoce en el texto del Tanaj Permaneciera en Israel para trabajar la tierra y evitar la desertificación Para gobernar a estos pocos judíos que quedaban en Israel Nabucodonosor nombró a Gedaliah Ben-Hikam Un noble judío que vivía en Babilonia como gobernador de Yehudá Fue un gesto positivo, inesperado, diría yo, todo un milagro Que un judío fuera nombrado para gobernar Yehudá Yudaliah pertenecía a la familia Shafán Nobles judíos que se establecieron en Babilonia En el exilio de Yehoniá, el rey Allí por el 597 antes de la era común Quiere decir el primer exilio Y entonces ellos ya gozaban de la confianza del emperador Gedaliah se estableció en la localidad muy famosa a nivel bíblico llamada Mitzpah Una ciudad al norte de Jerusalén Y prometió lealtad al rey de Babilonia El profeta Jeremías, que había elegido permanecer en Israel Con los sobrevivientes de la guerra En lugar de ir a Babilonia con los refugiados Se unió a Gedaliah Y juntos albergaban la esperanza De que algún día el emperador de Babel Les permitiese a los refugiados judíos Regresar a Yehudá Y quizá reconstruir el templo Cuando los judíos Que habían escapado a Amón, Moab y Edom A Yen del Jordán Escucharon que Gedaliah había sido asignado como gobernador Regresaron jubilosamente a Israel Se establecieron en la tierra La trabajaron y cosecharon sus frutos con gran, gran éxito Con Gedaliah a cargo la esperanza de volver A una vida, llamémosla normal Y reconstruir el Bet-Amigdash Era ahora una cuestión de tiempo Y parecía más real que nunca Entonces surgió lo inimaginable Ba'alis, el rey de Amón Lo que es hoy Jordania Se había aliado con Egipto Que era el enemigo principal de Babilonia Ba'alis sabía que con Gedaliah Como gobernador de Yehudá Sería más fácil para Babilonia Conquistar Amón Entonces diseñó un plan Para deshacerse de Gedaliah Y desestabilizar a Yehudá Encontró un hombre violento Ambicioso Y con pocos escrúpulos Descendiente de la dinastía del rey David Llamado Ishmael ben Netanyahu Que se oponía a Gedaliah Y reclamaba el gobierno de Israel Para sí mismo Alegando que Gedaliah No pertenecía a la dinastía de David Y que por lo tanto No podía ocupar Un cargo de gobernador de los judíos Entonces Ba'alis Conociendo las ambiciones personales De Ishmael Lo convenció De que debía matar a Gedaliah Le ofreció su ayuda logística Para cometer el asesinato Y le prometió Como siempre El apoyo político Y una futura alianza Para proclamarlo a él Como el nuevo rey de Yehudá En el tercer día Hay quien dice Que fue el primero de Tishrei Del séptimo mes hebreo De Tishrei Un día como hoy Ishmael Y un grupo de hombres armados Llegaron a la ciudad de Mitzpah Donde fueron recibidos Muy cordialmente Por el noble Gedaliah Que los atendió Con los honores Debidos a un descendiente De la dinastía de David Gedaliah Había sido advertido De la posibilidad De que Ishmael Atentara contra su vida Pero se negó a dar crédito A esa información Convencido de que Era un chisme y ridículo Ya que un judío Jamás mataría a otro judío Y además Porque alguien Con un mínimo de sentido común Podría pedir Las renovadas esperanzas De la redención de Israel Que se estaban cristalizando Pero lo inexplicable sucedió Ishmael y sus hombres Asesinaron a Gedaliah Y a los oficiales babilonios Que estaban con él Este asesinato Cometido por un judío Iba a ser considerado Como un gravísimo acto De insubordinación Contra Nabucodonosor El emperador de Babilonia Y en un momento Donde más que nunca Se necesitaba sumisión A Babilonia Cuando se escuchó la noticia De este terrible crimen Los judíos Que se habían establecido En Mitzpah Temieron por sus vidas Y pensaron Que su mejor opción Era huir a Egipto Por temor A las represalias De Nebuchadnezzar Nabucodonosor Contra ellos Huyeron a Egipto Pero allí Lamentablemente Encontraron Más calamidades Hambres Persecuciones Y así Y así queridos míos La tierra de Israel Permaneció Con una mínima Población judía Por 52 años Y las esperanzas De regresar A Yerushalayim Y reconstruir El Betamigrash Se desvanecieron Fue como revivir Una vez más El exilio Que tuvo lugar Unos años atrás Era como si El templo De Jerusalén Hubiese sido Destruido Por segunda vez O peor Porque esta vez El exilio Fue causado Por nosotros mismos En memoria De estas Horribles tragedias Que sellaron Definitivamente Nuestro primer exilio Nuestros profetas Establecieron Que hoy El tercer día Del mes hebreo De Tishri Un día después De Rosh Hashanah Se conmemore El ayuno De Gedaliah Creíamos Necesario Extendernos Para darle El sentido Tan profundo De este día Que selló A fuego El destino Del pueblo judío En aquel tiempo Que tengamos Un ayuno Liviano Y quiera Dios Darnos un año Bueno Dulce Simple Y por sobre todas Las cosas Seguro Shana Tová Umetoká Para todos Gracias